Ahora mira, ponte en esa dirección hacia el lado Jajaja, aprovechando la adrenalina Jajaja Ustedes vieron lo que yo hice con Villegas De que subió y ahí Fuimos caminando adelante un poquito No me lleven hacia allá, lléganme Hacia Todo hizo ahí Caminamos atrás Caminamos atrás Música inder Música 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 Aguñense Ya, se va arriba, se va arriba Venga, venga, venga Ahora, lleve más adelante suavecito Pon tu mano para atrás Sube la rodilla Ya, gracias ¡A verás! ¡Woohoo! ¿Esto es el tobio? ¡Que no está! ¡Waaay! ¡Woooh! ¡Qué lindo! ¡Woooh! ¡Qué lindo! ¿Tiene suavecito? Sí, es muy fuerte No, se va a orar le damos ¿No hablo mal de altura y no hablo mal de arriba? No hablo mal de oloco No hablo mal de abajo ni bien 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 Sí, sí ¡Hallo, fío! ¡Gracias! Gracias. 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 ¿Estás viendo la presión? Si. ¿Tienes algo diferente? Es un pecho Si, es un pecho Pero eso lo haces todo, lo ves igual aca No lo ves yo A veces se levantaba aca, podrías hacerlo igual Si, claro Si, es un paracaida, ¿te has tirado? ¿Es un paracaida? ¿Te has tirado? No, me da miedo ¿Te da miedo? Me da miedo No, me da miedo ¿Estamos desimos? No, ¿qué miedo? ¿Qué miedo? ¡Maravilloso! ¡Ahhh lo rato! ¡Chau! ¡Ahh! ¡Toy tu ruedas! ¡MuyAAF! ¡Ahh! 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 1 2 3 5 7 8 8 12 13 16 15 Quédate, quédate ahí, Rodrigo, quédate ahí Quédate ahí, yo controlo Póngase en pie, échase hacia adelante Ven, pégate a mí, ven, vamos tranquilo ahí, uno solo con los timores, espérate, toma, toma tú los timores Pégase a mí, párese a mí, párese a mí, ahí está Buena ¡Bien! 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 Buen cuidado, compadre Acá voy a grabar la cara para que pueda salir en el video ¡Vamos! ¡Sí! ¡BOLE voixágalo, hágalo! ¡Recomendado, al 100%! ...áril fotógrafo, ¡eh, jeden! Siguigo ¡Ahora le toca, muchachos!